Pilar Rubio está viviendo uno de los mejores veranos de su vida. A su reciente maternidad se une la pedida de mano de Sergio Ramos y su inminente boda para poner el broche de oro a la relación. La colaboradora ha querido aprovechar los últimos días antes de la vuelta al cole con los pequeños Sergio Jr. y Marco y ha acudido con ellos al Autocine de Madrid, uno de sus planes favoritos, como ella misma ha asegurado en su perfil de Instagram. Sin duda que Pilar siente devoción por su familia y prueba de ello son sus publicaciones en redes sociales, en las que vemos como siempre que puede intenta inculcar a los pequeños sus gustos. Pero no solo Pilar, sino también Sergio Ramos no duda en compartir las hazañas de sus pequeños como la que veíamos hace unos días, en la que Sergio y Marco salen riéndose a carcajadas. Y es que parece que fue ayer cuando Sergio Ramos y Pilar Rubio anunciaron su noviazgo, pero la verdad que han pasado ya seis años en los que han formado una gran familia.